Bienvenidos a un vídeo en el que voy a contar una historia totalmente real, una de esas historias que ponen los pelos como escarpias. La historia de Mary Bell, una niña con cara de ángel que mató y mutiló cuando sólo tenía 11 años. Comencemos. Mary Flora Bell nació en mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Y quiero recordar que esto es totalmente cierto, verídico. La trágica historia, todo lo macabro, todos los detalles horripilantes que escucharéis en los próximos minutos son ciertos, son comprobables. Mary Flora Bell nace en Newcastle y ya desde pequeña, como la gran mayoría de psicópatas y asesinos, tiene una infancia muy dura. Es criada por una mujer terrible. Su madre era una prostituta que la crió sola. Y atención, porque esto que voy a decir es muy impactante. Su madre empezó a vender el cuerpo de su hija, es decir, la empezó a vender como prostituta cuando Mary sólo tenía 5 años. Con 5 años ya estaba teniendo sexo con clientes. Por supuesto, clientes de su madre. Una persona alcohólica, drogadicta, que la pegaba, la maltrataba y la humillaba. Pero por encima de todo, la vendía sexualmente para ganar dinero fácil. Estamos hablando de que vendía a una niña de tan sólo 5 años. Incluso este monstruo, porque no tiene otro calificativo, Betty Bell, así se llamaba, intentó asesinar a su niña en varias ocasiones no lográndolo. Y contando que la niña había tenido un accidente, se había caído, o la niña había cogido sus antidepresivos y se los había tomado en masa. Siempre escondiendo el hecho de que fue una madre horrenda. Una madre como muy pocas seguramente se habrán visto. Y como sucede con muchos niños que desde pequeños han vivido esta violencia, esta tortura, este caos dentro de su propia casa, acaban copiando o acaban aprendiendo que la forma de amar, la forma de tratar a los otros es a través del dolor, es a través de la manipulación y es a través del odio. Ya desde bien pequeñita, Mary tenía uno de los rasgos más típicos de los psicópatas juveniles. Torturaba y mataba a animales. Pensad que cuando un niño tortura vilmente a varios animales, y estamos hablando de animales grandes, mamíferos, gatos, perros, animales domésticos, cuando ese niño está matando, torturando a esos animales es que hay un problema muy grave, un problema psicológico muy importante. Mary Bell tenía esos problemas. Y como en una gran parte de estos psicópatas juveniles, pasan de los animales a las personas. Trataba muy mal a sus compañeros de clase. Pegaba a los niños y niñas más pequeños, siempre buscando a los más débiles. Siempre buscando a aquellos que no se podían defender. Los escupía, los insultaba. Incluso intentó ahorcar a una niña más pequeña. Por suerte, esa niña pudo escaparse gracias a la colaboración de sus amigas. Los profesores pensaron que eran juegos de niños y no le dieron más importancia. Pero no eran juegos de niños. El 25 de mayo de 1968, justo cuando Mary cumplía los 11 años, esa niña con cara angelical, con ese rostro casi perfecto, con esos ojos azules pero fríos, cometió su primer asesinato. Mary entró en contacto con Martin Brown, que era un niño vecino de tan solo 4 años. Lo manipuló y engañó para llevarlo a una casa abandonada. Y ahí lo puso en el suelo y lo estranguló hasta matarlo. Se fue sin dejar ninguna pista, ninguna señal, ninguna marca. El mismo día, los padres de Martin denunciaron la desaparición de su retoño. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver. En la escena del crimen no había ninguna pista. Mary, aun teniendo tan solo 11 años, fue muy inteligente y no dejó nada. Scotland Yard pensó que un hombre adulto había sido el autor de ese asesinato por la fuerza con la que había sido estrangulado el niño. Y que un asesino estaba libre y cerca, acechando. Lo que nunca imaginaron es que ese hombre, ese asesino, era en realidad una niña pequeña. Una niña con cara de ángel. Una niña llamada Mary Bell. Mary solo tenía una amiga. Una niña de dos años mayor que ella, es decir, 13 años, llamada Norma Joyce Bell. Aunque se apelliden igual, no tienen absolutamente ningún parentesco. Norma era una niña, aun en menor medida, parecida a Mary. Le gustaba torturar a las demás niñas, le gustaba asustar a la gente. Y sin duda, y como su mejor amiga, tenía una falta absoluta de empatía hacia los demás. Mary y Norma empezaron a actuar de una forma extraña. Por ejemplo, Mary fue a casa de sus vecinos, una vez ya había habido el entierro, y preguntó por Martin. Los padres le dijeron que Martin había fallecido. Y ella, aun siendo la autora del asesinato, rió y dijo, no, no, ya lo sé, si lo que quiero es verlo en su ataúd. Otra de las cosas extrañas que hicieron, además de torturas, de dar miedo, de pegar a otros niños y niñas, fue entrar en una guardería. Destorzar una parte del mobiliario. Y Mary cogió una tiza y escribió bien grande, yo asesiné, puntos suspensivos. Así que tal vez vuelva ello. La policía, los profesores, de nuevo fallaron. Y tomaron esto como una broma pesada. Como una muestra más del carácter que ya conocían de Norma y Mary. Un carácter que sabían que era excéntrico, que sabían que era extraño, pero no pasó de ahí. No pasó de, son niñas, seguramente no están bien en casa, seguramente no están del todo bien de la cabeza, pero no van a hacer daño absolutamente a nadie. O no van a hacer nada grave. No podían estar más equivocados. El segundo asesinato estaba a punto de suceder. Mary y Norma se fijaron en un nuevo objetivo. Un niño de tan solo tres años llamado Brian Howe. El 31 de julio de ese mismo año, 1968, y esta vez acompañada por su inseparable amiga Norma, Mary secuestró a Brian. Lo llevó a una zona cercana a la casa abandonada, una zona donde había escombros. Y ahí lo estranguló. Pero esta vez fue un paso más allá. No se sabe exactamente si antes o después de que el niño muriera, Mary cogió unas tijeras y empezó a mutilarle partes de su cuerpo, centrándose sobre todo en sus testículos y pene. Le cortó los testículos, le cortó partes del miembro, le cortó partes de su pierna y también varios mechones del pelo. Norma quedó horrorizada. Le pidió que parara, que terminara con la tortura. El niño estaba muerto ya. No había nada más que hacer, pero Mary no quería parar. Así que Norma se escapó, salió corriendo sin mirar atrás. Pero no dijo absolutamente nada del asesinato. Nada de lo que había visto. Y no dijo nada que pudiera inculpar a su compañera. Para terminar con su macabra obra, Mary cogió las tijeras y marcó con toda la fuerza que pudo, en el estómago del niño, las iniciales M.B. Mary Bell. Lo marcó tan profundo que los intestinos asomaban cuando la policía encontró el cadáver. Otra vez no había nada que pudiera llegar a la conclusión de que una niña de 11 años había sido la autora del crimen. Pero pasa algo con los psicópatas. Quieren notoriedad. La gran mayoría de psicópatas adoran el ojo público. Quieren que la gente hable de su crimen. Quieren que la gente hable de ellos. Y Mary, aunque fuera una niña, era una psicópata del libro. Así que se le calentó la boca. Y esa fue su perdición. Durante los días siguientes al segundo asesinato, Mary volvía a casa de los padres del recién fallecido y les preguntaba sobre su hijo, sobre cómo se sentían, si estaban tristes, si tenían alguna idea de quién podía ser el asesino. Esto unido a que los padres ya habían visto cómo Norma y Mary molestaban a su hijo durante varios días antes del asesinato, hicieron que la policía pusiera su mirada encima de esas dos niñas en principio inocentes. Scotland Yard interrogó durante días a las amigas. Ellas negaban absolutamente todo y de forma bastante inteligente intentaban culpar a otras personas. Según un informe policial, y estos son palabras textuales, Mary Bell inculpó a un niño del barrio, por supuesto a un niño totalmente inocente, de forma muy astuta e insidiosa, mostrando gran inteligencia. Palabras textuales de un informe policial que se hizo en ese momento. Pero Mary, aún siendo un psicópata inteligente, con su cara de buena, su cara angelical, sus ojos azules, cometió un error. Como casi todos al final acaban cometiendo un error. Dijo que recordaba haber visto al niño jugar con unas tijeras. Y la policía en ese momento supo que ella lo había hecho porque nunca jamás habían nombrado ni le habían comentado que en la escena del crimen se encontraran ningunas tijeras. Así que sabían que ella estaba escondiendo algo. El detective Dobson, que era el que estaba a cargo de la investigación, declaró que nunca jamás había visto una niña tan espeluznante. Que esa niña tenía una mirada tan malévola que incluso él, un hombre adulto, un policía, tenía miedo. Que se comportaba como una trastornada. Y que incluso, cuando vio imágenes del ataúd con el cuerpo del niño dentro, rió y se frotó las manos. Al final, el detective logró una confesión de la propia Mary, que también inculpó a Norma. Por su parte, Norma inculpó totalmente a Mary, lo cual era cierto. Y las dos fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle West End. Se estuvieron insultando como dos adultas durante todo el rato que estuvieron en el mismo sitio. En el juicio, Mary volvió a confirmar que había sido la autora de los asesinatos. Y que lo había hecho simplemente porque quería saber qué se sentía. No mostró arrepentimiento en ningún momento. El tribunal fue duro. La condenó a cadena perpetua. En cuanto a Norma, el tribunal la consideró inocente, aunque mentalmente perturbada. Por lo que la enviaron a un psiquiátrico durante varios años. Sé que he dicho que Mary fue condenada a cadena perpetua. Toda la vida. Pues esto no fue exactamente así. Os puedo asegurar que Mary está actualmente en libertad y que tan solo estuvo 12 años en la cárcel. ¿Y cómo puede ser eso? Pues bueno, porque en Inglaterra hay un término legal llamado At Her Majesty's Pleasure que viene a ser algo así como cuando a su alteza le dé el gusto o quiere hacerlo que significa que te condenan indefinidamente. Es decir, no hay una cifra exacta. Puedes estar toda tu vida. Es un término legal muy anglosajón, muy de Inglaterra. No sé si hay otros países en los cuales esto exista. Y lo que sucede es que algunos condenados están muchísimos años en la cárcel pero otros, como en el caso de Mary Bell, no. Y por revisiones de condena, por buena conducta, aunque ella se escapó de una cárcel en la que estuvo, una cárcel abierta que se llama, que es una cárcel donde hay muy poca seguridad, donde casi puedes pasar una valla haciendo un pequeño salto, pues se escapó según ella para irse de fiesta porque quería vivir la noche, porque quería despejarse después de varios años de estar encerrada. La recapturaron y simplemente le quitaron unos cuantos días de gracia que tenía. El caso es que a los 23 años Mary Bell quedaba en libertad. ¿Y qué pasó con ella una vez libre? Pues se sabe muy poco. Quiso iniciar una nueva vida. Quiso olvidarlo todo. No dio ni una entrevista no hizo ni un comentario público al contrario que la desgraciada de su madre que vendió absolutamente toda la historia como la crió, lo que hizo con ella, cómo era la niña en casa. Siguió de alguna forma viviendo a costa de su hija. Quizás no prostituyéndola pero sí vendiendo absolutamente toda la intimidad por el simple morbo. Si me preguntáis a mí, la persona que tendría que estar de por vida en la cárcel es su madre, es Betty Bell. Ella es la verdadera culpable de todo y con Mary tenemos a una persona que ha querido iniciar una nueva vida, se conoce que ha sido madre y que consiguió algo que en ese momento era inaudito, que la prensa por orden judicial dejara de perseguirla. Esto se conoce como el precedente o la orden Mary Bell y es una ley del Tribunal Supremo de Inglaterra que lo que está haciendo es proteger la intimidad de los condenados que están en libertad. Ella fue la primera y seguramente habrá muchos más casos cansada de que su vida se estuviera retransmitiendo, cansada de que se siguiera hablando de ella. Simplemente quería desaparecer del ojo público. Como os comento, nunca ha hablado y no se sabe cómo es actualmente. Y aquí termina esta historia absolutamente real de una niña con cara de ángel pero que fue capaz de lo peor. os dejo con una frase que dijo ella misma en el juicio. Me gusta herir a los seres vivos, personas y animales que son más débiles que yo, que no se pueden defender. Y con estas palabras dichas por una niña de 11 años lo dejo. El mal puede estar en todos los sitios posibles. Si os ha gustado like a este vídeo si queréis más contenido similar. Y por favor, si no lo estáis, suscribiros y dadle a la campanita para recibir todas las notificaciones de mis nuevas publicaciones. Se os quiere arrojar siempre y espero que hayáis disfrutado de una psicópata de muy corta edad. Hay más, os traeré más historias de estas. Adiós.